Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, escuto de cuto, rampito de rampitos y pulgoso y pulgoso, perros, amanecimos recargados perros, perros, no saben que ha pasado perros, una reportera despistada entrevistó a un cómico ambulante que se hizo pasar por Lucky, si, la trolearon perros, la recontra trolearon perros un cómico ambulante se hizo pasar por Lucky y ella se la comió enterita no me han dicho nada sino que me siento muy emocionado porque la emoción me emociona mis emociones y bueno amo el tiempo hay que darle buena cara yo soy amigo de todos y yo los quiero a todos pero en peruano me podrías explicar bueno en peruano no lo puedo decir porque este es un personaje que tengo que hacerlo diariamente porque si no me olvido y es una cosa de loco pero dime dentro de todo el contexto que me explicabas de que prefieres no hablar por otra cámara que no sea tu productora me comentabas claro claro yo también tengo una productora y por favor no se olviden a suscribir a mi canal espero que la gente se siga pero dentro del adelanto de todo lo que viene pasando me podrías un poco explicar a tus seguidores porque tienes muchos seguidores en la república en el popular que están preguntando por ti que de alguna manera quieren saber qué es lo que está pasando y por qué no estás siendo invitado aquí a la Alameda qué es lo que está pasando lo que este bueno que te puedo decir lo que está pasando no está pasando nada porque yo estoy bien y a mal tiempo hay que darle buena cara más nada te puedo decir mi reina espero que se sigan suscribiendo a mi canal y soy amigo de todos Edwin está comunicado contigo después de hecho porque hemos visto que había una gran cantidad de personas como ustedes no nada que ver todo tranquilidad porque centro de lima vienen muchas familias y como toda ciudad no tiene su gente y bueno este es un centro que la gente viene porque hay picarones hay este anticucho hay de todo pero sientes un gran respaldo digamos por todas las personas que han venido simplemente porque sabían que ibas a venir tú a ti no sino que hay eso que grabar bueno este de alguna manera el apoyo de la gente que ha venido no si los quiero mucho y que se sigan suscribiendo a mi canal ahora digamos que detalles de lo que te viene pasando me indicas que lo vas a hacer el día de mañana o cuándo porque la gente quiere saber no este lo que pienso hacer es este hacer las cosas bien con todos y cuando uno va a hacer las cosas bien siempre le va bien y bueno pero vas a tener un descargo por supuesto y como te digo a mal tiempo hay que ponerle buena cara y donde saldrá ese descargo tu productora por supuesto para cuando el día de mañana o pasado mañana o de repente pasado mañana y si no se realiza sucesivamente voy a planear qué día porque tú sabes que los días traen 24 horas y bueno este pero que va a haber un descargo de parte tuyo por supuesto por supuesto y más bien a mis fans muy buenas noches amiguito este cómo te sientes acá en la Alameda Chabuca Granda bien bien qué te parecen los cómicos bien elegante elegante y estás vacilado sí te veo triste pensativo deja los problemas a un lado y siempre tú tienes ese carácter esa alegría amiguito y tu esposa bien ahí está ahí es tu esposa amiguita mira mira amigo un diosito te ha mandado con una reina una diosa mi reina contigo no puedo decir lo mismo el diablo te ha fregado mira pero bueno así somos los hombres no hay hombres guapos ¿sí o no? yo también soy feo y no me acomplejo bueno chicos siempre tienes que ponerle tu chispa es parte tuya pero todos nuestros seguidores del popular están ahí viéndote por supuesto unas palabritas gracias al público que me sigue y somos los papichis de la riza hecho chí porque puedo me lo merezco muy buenas noches a todos nuestros seguidores de la república que se están conectando a esta transmisión acabamos de aquí estamos con Loki que no quiere de alguna manera hablar mucho se está retirando pero lo poco que nos ha dicho es de que en el transcurso de las horas muy probablemente el día de mañana o pasado mañana va a tener un descargo mediante su producto como que hemos podido hablar con él no quiere seguir hablando y se está retirando continuaremos nosotros con mayor información estamos aquí a la expectativa que más nos puede decir muchísimas gracias a todos los comentarios que nos vienen realizando les informó Grace Mora para la república no se dio cuenta en ningún momento que le estaban engañando que estaba siendo troleada la reportera Mora de verdad me dio me dio gustado ver la cara que había puesto cuando se había dado cuenta que no había entrevistado al cómico Loki sino a otros cómicos que estaba en joda y este fue el video suscríbete a mi canal ponle like p farther a ver ¿pể hizo? 3 1 2 3 2